muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno día de hoy como verán en el título del vídeo voy a estar presentando el nuevo Scania el S y el R que fue bueno obviamente convertido para la 1.28 para quienes quieran jugar con él van a poder estar jugando la 1.28 sin ningún problema ya que bueno como verán la 1.30 está en beta aún y bueno para quien no le gusta actualizar el juego como a mí hasta que no sea la oficial porque si no siempre hay que estar actualizándolo cada actualización que sacan siempre obviamente van a tener que descargar y todo entonces bueno a mí como no me gusta eso decidí quedarme la 1.28 hasta que salga la versión oficial de la 1.30 así que bueno principalmente obviamente se van a tener que ir a la concesionaria de Scania una vez dentro de la concesionaria de Scania vamos a ir a buscar a ver hacia dónde está el camión bueno acá tenemos el Scania el S y el que le sigue es el R como verán cambia un poco el tamaño de la cabina el S en cabina más alta que el R bueno vamos a checar primero el Scania S para ver qué tanto trae cabinas tenemos esa alta y esa un poco más baja voy a dejar esa ya que el camión es muy cuadrado es como una heladera ya si tenemos 4 x 2, 6 x 2, 6 x 2 alargado 6 x 2 x 4 este es con eje elevable tenemos el que viene con direccional adelante y 6 x 4 alargado voy a dejar el 6 x 2 porque eso hace mucho de usar el balancing bueno motores tiene de 370 a 730 caballos así que voy a dejar el 370 al más porque no vamos a viajar ni nada tenemos transmisiones tenemos 12 velocidades 6 la 12 más 2 que eso ya para tipo cargas pesadas interiores tenemos este estándar bastante bonito bueno este al lado para conducir al lado a la derecha o sea tenemos yo le voy a presentar solo los que están del lado a la izquierda porque bueno acá obviamente se conduce por la izquierda tenemos el estándar tenemos el estándar más una luz que la luz se enciende con el camión tenemos este otro que cambia el panel que más cambiar vamos a poner el otro cambio el panel y todo el tapizado después tenemos otro más exclusivo este con los detalles acá en madera el exclusivo de 8 este es el mejor de todos esto está sensacional aparte enciende una luz roja dentro del camión con ustedes lo encienden eso está sensacional pinturas bueno trae unas ya determinadas ahí para que ustedes puedan seleccionar o pueden utilizar las metálicas las metálicas para que ustedes puedan seleccionar las metálicas para que ustedes puedan seleccionar las metálicas bueno vamos a los opcionales tiene una cantidad vamos a acá arriba tenemos bueno lo normal para cuando andamos con cargas pesadas sobre dimensiones etcétera la tenemos las barras esas que yo no soy de esas cosas aquí tenemos las luces acá en el techo o sea la alta parte de arriba a ver acercar tenemos esas que son con el el contorno gris ese negro y esa que es de pintura voy a tirar más por el negro acá tenemos lo que interesa la visera que es única aquí y bueno las matrículas para colocar con su nombre acá tenemos las luces estas de acá que sólo pueden seleccionar si quieren y si no va a criterio ustedes yo las voy a colocar lo bueno que tiene que luego es caña se puede retirar si lo quieren dejar liso lo pueden retirar si quieren y al igual que el loguito acá acá pueden colocar estos apliques acá en cromado negro tomado de nuevo pero como verán cambia hasta el color de la careta entera dejar negro tenemos para cambiar por cromados voy a dejar negro también bueno acá tenemos las defensas esas de adelante que no soy de esto acá tenemos el tema de los faroles tenemos vamos a acercar para que dan bien tenemos esos exclusivos de plástico y bueno obviamente con el contorno negro y estos son con pintura muda en realidad son dos tipos de faroles solamente que uno con el contorno negro y otro con el color de la pintura voy a dejar esos color pintura así tenemos sacar para golpe tenemos de plástico con luces pintura sin luces pintura con luces este de plástico como un poco más alargadito acá adelante como verán está acá termina con un punto hacia arriba y éste viene más recto tenemos con luces tenemos este otro sin luces y este otro con luces excepcionales bueno acá tienen las barras y esas para colocarle lucecita bueno estas cosas son nuevas pero yo como no soy de esto vamos a quitárselo bueno acá tenemos bueno toca no cambia nada acá podemos seleccionar pintura con lo que tendría ser el guardabarro negro o todo pintado o todo negro yo voy a dejar todo pintura porque me gusta más los espejos podemos seleccionar con pintura cromado o de plástico vamos a dejar de pintura aquí adentro que tenemos dentro de la cabina bueno aparece dentro de la cabina pero en realidad son los detalles estos acá pueden ser en cromado o negro dejar negro acá tenemos el escanea de 8 eso enciende adentro con ustedes enciende las luces a ver ahí como verán encendió es un detalle muy bonito se le deja porque me gustó bastante otra cosa que me gustó bastante de esto que colocaron más opciones de escapes como verán acá tienen ese en ese otro después tenemos los latas y que son para por los costados y pobre br eso está muy bueno me encanta porque vieron que los cambios originales para colocar esto tenemos que tener chasis 4 x 2 y muchos utilizan los protectores esto acá para que estén funcionando si no no funcione eso está bueno porque vamos a poder circular en el mp con este estilo así que a mí me encanta tenemos esos otros dos y después tenemos esas barras con luces que supongo que es por si colocamos los laterales estos yo no los voy a seleccionar porque no me gusta si bien tiene varios tipos pintura distintos tipos acá por ejemplo este que no trae acá la el agujerito acá el recorte para el escape puede quedar bastante mejor en ese para el otro tipo de escape por ejemplo para este tiene uno sinceramente morán ahí no funciona con este escape sino que funciona con el escape original como que dice ahí está bonito está bonito pero yo no lo voy a utilizar en este caso voy a dejar opa tenemos este cuatro bocas ahí también pero voy a dejar ese que el hizo está muy bonito acá atrás que tenemos bueno los guardabarros puede ser pintura o plástico al igual que acá este detalle acá atrás puede ser en pintura o plástico yo creo que pintura quedó muy bueno me gustó bueno acá los guardabarros se lo pueden retirar si quieren si no se los dejan de este lado pueden colocar escape también eso está muy bueno pero voy a dejar uno solo bueno obviamente ruedas para que utiliza en el sb bueno va a poder seleccionar el pack de ruedas que va a estar acá en la descripción del vídeo si bien no hay un mod de sonidos que estés funcionando la 1.28 vi que habían hecho para el 1.30 si funciona a la 1.28 por más que activen algún pack yo active de luz de sousa y lo que hace como deja mudo el camión o sea no suena le quita el sonido original entonces no pude colocar un ronco para él en este caso como tiene el sb obviamente porque no sirve en el mp bueno puede seleccionar el pack de ruedas que quieran yo dejaré ese con algo así vamos a buscar ese es caña que está bueno acá atrás vamos a armar acá dejar este de caña tratamos a seleccionar estas ruedas seleccionamos esta acá y unas alcohadas ahí como verán quedó ya le da otro toque un pack de llantas y un pack de ruedas ya es otra cosa para el camión vamos al interior acá que tenemos gps no lo vamos a necesitar bueno acá tienen para todo lo que son adornos que tenemos acá accesorios vamos a un dado negro tenemos las cortinas que no las voy a estar utilizando acá tenemos los espejos acá arriba bueno las banderitas que no las voy a utilizar este puede ser llenar el espejo con pintura o plástico vamos a dejarle pintura acá abajo que tenemos bueno acá pueden ser todo bueno esto está normal no son los accesorios son los mismos no voy a colocar nada acá que tenemos bueno este es el tema de las luces como ustedes a ver si encendemos las luces acá entra un bueno acá no se ven pero cuando salgan al juego van a seleccionar ahí cuando ponen contacto y arrancan el camión blanco y todo unas luces rojas acá abajo así que está muy bonito y bueno este es el escanea es ahora vamos a irnos al r y a ver las otras diferencias bien y acá en el escanea en el r las cabinas son las mismas el único que cambia es que tiene el techo alto y techo bajo pero lo único que verá que es un poco más petiso después del resto los chasis son todos los mismos es como que la cabina es un poco más baja que la que el del s chasis son todos los mismos motores lo mismo interiores todo lo mismo pinturas es lo mismo los accesorios son todos los mismos vamos a una comparación mire este es el r y este es el s está la cabina baja del escanea s y está la cabina baja del escanea como verán el cambio es un poco más bajo en realidad después el resto no varía nada es lo que yo tengo visto no varía nada lo único que es lo que el otro es que la cabina esta es un poco más estirada que el otro después el resto está igual así que yo lo que hacer es bueno confirmar el pedido de voy a confirmar este mismo porque no le doy diferencia y ya enseguida lo pruebo dentro del juego con ustedes para que vean que está funcionando sin problemas bueno ya estando acá dentro del juego ya confirmó mi pedido como les había comentado bueno él estaba muy bueno la verdad que nada que ver con aquellos que habían modelado anteriormente que pesaban que explotaban la computadora esto lo van a poder correr sin problema cualquier pc no quita fps ninguno y vamos a encenderlo para que vean ese ya es el sonido original que trae luces hay como verán tienen las de posición las largas ahí verán que encienden los dos los dos valores de arriba del techo los dos del medio y bueno obviamente abajo los del camino del babero no el paragolpes perdón no encienden no sé por qué nunca hacen funcionar eso pero bueno está ahí está dando para jugar bien sensacional sin problemas moran ahí levanta el eje es una cosa que me gustaría que solucionara antes a que el eje levantarse un poquito más porque parece que no levantara está muy abajo en cualquier lado cualquier bache o algo él ya toca pero está ahí está dando para jugar obviamente ya hay editores como Sousa que ya editó uno para la 1 para 1.30 lo editó al le puso tanques redondos bueno así que bueno se pueden pasar por el canal de él para quien esté a la 1.30 y quiera bajar el que ya ha editado lo pueden estar bajando ahí así que bueno espero que les haya gustado el vídeo más o menos fue una comparación bastante rápida para que tampoco se vaya muy largo el vídeo pero bueno para presentar los dos si hubiera alguna diferencia quedó otra y yo la verdad la única diferencia que noté fue la cabina ahora si ustedes encontró alguna otra diferencia que a mí se me pasó bueno me lo pueden dejar en los comentarios del vídeo y obviamente estaré analizando nuevamente entre los dos camiones así que bueno hasta acá el vídeo de hoy espero que les haya gustado recuerden que están todos los links en la descripción del vídeo les mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo